¡Oh! ¡Gorda, fíjate dónde te estacionas! ¡Oh, Patolín! ¿Acaso te hice daño? ¡No, pero me deshiciste mi... peinado! Oye, Igor, Nana, ¿qué están haciendo con ese cañón? Lo estábamos limpiando. Vimos que ese hombre salió corriendo a toda prisa. ¿Ya no volverá? No, Nana, temo que no. ¿Y tampoco esos operarios inútiles? Ay, creo que no. ¡Ay, qué alegría! Bueno, esperen. ¿Eso significa que se ha terminado la huelga? Sí, amo, así es. Nana. ¿Qué sucede, mi adorado Patolín? Por favor, ¿podrías preparar mi almuerzo? Oh, por supuesto que sí. Lo haré ahora mismo. ¡Ay! ¡Qué torpesa la suya, Gordis! ¿Qué te pasa, Igor? ¡Ay, qué susto me llevé! Bueno, ya después nos pondremos a limpiar. Primero debo disfrutar de mi almuerzo. Aunque ya es un poco tarde, ¿verdad? Pero, ¿qué importa? Estoy tan hambriento que seguiré. ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué pasa, Nana? Es que el señor Igor destruyó la cocina. ¿Qué? ¡Oh, no! Mi almuerzo. Mi cena. Mi... Una vez más, el firmamento transilvano se ve desgarrado por gritos que hielan la sangre. Hasta el próximo episodio. Ha, 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 ha.